Bueno, ¿y ya han decidido quién la abrirá primero? ¿Annie? ¿Serás tú? Vamos a ver entonces. ¡Oh! ¡Wow! ¡Hay fideos adentro! ¡Qué genial! Vamos a probarlos. Voy a enrollarlo en los pavelitos y... ¡Mmm! ¡Es simplemente delicioso! Chicas, esto es increíblemente delicioso. Estoy lista para comerlo todos los días. ¿Y ustedes? ¿Qué esperan? ¡Abran sus cajas rápido! ¿Qué? ¡Esto es una salsa picante de Tabasco! ¿Por qué no me tocó algo delicioso? ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Es muy picante! ¡Gracias por ayudarme! Ahora es el turno de Cris. ¡Wow! ¿Qué me tocó? ¡Es una especie de globo de nieve! ¡Qué lindo es! ¡Se ve muy genial! ¡Oh! ¡Si lo toco! ¡No! ¡No lo tocaré más! ¡Se congeló todo alrededor! ¡Él es tan lindo! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿Pero qué pasa?! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Lo rompí! ¡Sin querer lo rompí! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Las chicas se han congelado! ¡Rayos! ¿Y cómo lo voy a resolver? ¡Exacto! Beberé toda la salsa picante. ¡Entonces seguro las derretiré! ¡Ya viene el calor! ¡Primero a Cris y ahora a Annie! ¡Ay! ¡Chicas! ¡Ayúdenme en ustedes también, por favor! ¡Te ayudaré ahora! ¡Escurriré mi cabello mojado y te arrojaré el agua! ¿Ayudó? ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Me alegra que haya ayudado! ¡Ahora es mi turno de abrir la caja fuerte! ¡Estoy muy ansiosa por saber qué hay dentro! ¿Qué? ¿Cebolla? ¡No! ¡Qué asco! ¡Es repulsivo! ¡No me gusta para nada! ¡No puedo comerlo! ¡Simplemente me dan ganas de llorar! ¡Pero no importa! ¡La comeré hasta que pueda! ¡Ay! ¡Lo siento, chicas! ¡Pero la cebolla quería saludarlas también! Así que... ¡Perdón! ¡Sé que no huele a flores! Bueno, no importa. Así que... ¡Es mi turno de abrir la caja fuerte! ¿Qué me tocará? ¡Guau! ¡Es un pastel! ¡Qué bonito pastel! ¿No lo creen? ¡Se ve apetitoso! Así que lo vamos a probar ya. ¡Realmente es hermoso! ¡Y no sona hermoso! ¡Sabe increíble! ¡Oh! ¡No creo que ya quiera compartir con nosotras! Está bien. Veamos qué tengo yo. ¡Vaya! ¡Me tocó una botella muy extraña! ¿Qué hay dentro? ¿Qué es ese polvo dorado que hay aquí? ¡Ay, no! ¡Se me nublan los ojos! ¿Qué? ¿Qué es eso, Cris? ¿Es un polvo para dormir o algo así? ¡Despierta, dormilona! ¡Despierta! ¡Por favor, despiértate! ¡Ay, no! ¡No se va a despertar! ¡Pero tengo una idea! ¡Le voy a soplar con mi aliento fétido! ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ah! Bueno, pues funcionó. ¡Es lo más importante ahora! ¡Hagamos que ella lo huela! ¡Solo ponlo en esta rosa! ¡Y dale que huela! ¿Para mí? ¡Gracias, chicas! ¡Son tan dulces! ¡Ay, no! ¡Me quiero dormir! ¡Muy bien! ¡No importa! ¡Tú levántate y nosotros nos llevamos el pastel! ¡Qué rico pastel! Chicas, ¿no les importa si yo abro primero, verdad? Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Esto es algo muy extraño! ¿Es una especie de caldero o algo así? ¿Qué hay en el tuyo, Emma? Bueno, pues yo tengo un Kinder enorme. ¡Qué genial, ¿no creen? ¡Debe saber delicioso! Bueno, obviamente que no quiero compartirlo. Lo voy a comer yo sola. ¡Mira! Y adentro hay un regalo. ¿Qué será? ¿Es un osito de peluche? Bueno, prefiero el chocolate, obviamente, antes que ese oso. ¡No puede ser! ¡Se ha convertido en goma! El oso que antes era un peluche, lo senté en el caldero y ahora es un oso de goma. Así que lo puedo comer. Es simplemente magia, ¿no crees? ¡Ay, qué curioso! ¿Es un queso con moho? ¡Y huele tan horrible! ¡No, no puede ser! ¡No quiero comerlo! ¡Es asqueroso! Simplemente no puedo comerlo. ¡Préstame, por favor, tu caldero, ¿sí? Así que pondré el queso aquí adentro y veamos. ¡Es una torta! ¡No puedo creer que lo haya convertido en una torta! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Mira su cara! ¡Eso, grábala! ¡Oiga, no! ¡No me graben! ¿Qué hacen? ¡Mira lo que voy a hacer! Bueno, pues puse su teléfono ahí adentro. Ahora se ve apetitoso también. Bueno, es fastidioso de tu parte, pero al menos es delicioso. Muy delicioso. Bueno, ¿y quién va a abrir? ¡No, no espíes, no espíes! Mejor abre tu caja fuerte. Vale, tendré que ver yo. ¿Son limones? ¡Qué asco! No quiero comer ácido, pero no tengo otra opción, así que lo haré. ¡Trataré de no hacer muecas, pero es imposible! No hay de qué reírse, chicas. ¡No lo hagan! Mejor abran sus cajas también. Ok. Bueno, pues yo tengo, al parecer, algo delicioso. Este batido de leche simplemente no tiene nada que envidiar a los demás. Bueno, está bien. Entonces yo abriré el mío. Veamos qué hay. ¿Un reloj antiguo? ¿Qué? ¿Para qué? No entiendo. ¿Y si le despicho aquí? ¡No puede ser! ¿He congelado el tiempo? ¿Es eso el caso posible? Bueno, pues ya sé qué hacer entonces. Me tomaré su cóctel de leche, que al parecer se veía delicioso. Y mientras Chris está congelada, haré que se coma, pues, todos sus limones. Y Emma, bueno, pues haré un hermoso maquillaje con el que se sienta muy feliz después de descongelarla. ¡Hermoso, ¿verdad? ¿Qué les parece? Ahora, pongamos el tiempo de nuevo. Emma, ¿has visto tu cara? ¡Es tan graciosa! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo conmigo? ¿Qué me pasó? Ni siquiera me di cuenta cuando pasó. Estoy ofendida. Son tan malas conmigo. ¡Gracias por su atención y su primera tarea es dibujar un robot. Quien lo dibuja mejor, bueno, se lo llevará. ¡Genial! El tiempo ha empezado, así que vaya. ¡Horra! ¿Qué color voy a elegir? Que sea morado, tal vez. ¿Por qué no? Bueno, ahora voy a formar a este chico con bolas. Será muy divertido. Soy todo un artista, obviamente. ¡Ay! No hay que olvidar hacer los ojos. Me parece que está listo. Ajá. Ahora solo falta que lo pegue. Pondré esto por aquí. ¡Muy bien! ¿Qué? Chris lo hizo tan genial. Mi trabajo es un desastre en cooperación con el suyo. No puede ser. Tengo una idea. Nadie me superara. Así que mira lo que hice. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué hiciste? ¡Ay! Eres tan malo. ¡No! ¿Por qué lo hiciste? Voy a romper el tuyo ahora. ¡Dámelo! ¡Ja, ja, ja! Mira lo que hice ahora. ¡Ja, ja! ¡Qué tontos son ustedes! Yo tengo un esquema de dibujos listo en mi teléfono. Miren. Les va a encantar. Ahora dibujaré rápidamente el mismo robot. ¡Y listo! Es fácil. Está perfecto aparte. ¿Qué dicen? ¡Se acabó el tiempo! ¡Muestren sus trabajos! ¡Hola! ¡Muéstranos trabajos! Dijo Max. ¿Qué tienes? Mmm. Nada. ¡Qué horror! Es horrible. Vamos con la siguiente, Chris. Muéstranos. Pues yo tampoco tengo nada. Eso ni siquiera se cuenta como nada. Veamos, Britney. ¡Tadam! ¿Qué les parece este lindo robot? Bueno. Es genial. Así que, Britney, tú eres la ganadora del robot. ¡Guau! ¡Qué suerte tengo! ¡Mírenlo! ¡Qué lindo es! ¡Bailamos juntos! ¡Como él! ¡Sí! Su nueva tarea es una donut. ¿Están listos? Bueno, entonces empecemos. ¡Vamos! ¡Genial! Haré un donut con una cinta elástica. Miren cómo lo voy a hacer. ¡Ay, no! Primero tengo que dibujar un círculo. Y luego... Pues no sé, tendré que agregarle confites de colores o algo así, ¿verdad? ¿Qué tal les parece? Se ve muy lindo, ¿verdad? Y si le pongo más colores, ¿se verá mejor? Ay, bueno, no importa. Esto es realmente feo. Necesito pensar en algo mejor. ¿Qué tal si... ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¿Dónde está mi casco? Necesito herramientas de inmediato. Y en primer lugar, necesito este metro. Ajá, sí, muy bien. ¡Es perfecto! Es hora de usar el compás. Dibujaré un círculo perfecto y podré hacer la donut justo en el contorno. ¡Así es! Es perfecto, ¿verdad? Ahora agregaré confites brillantes como el de Britney, pero más pequeños y bonitos. ¿Qué tal? ¿Qué se me ocurre? Piensa, Max. ¡Ah, ya tengo una idea! O sea, pegaré los confites directamente sobre la cinta adhesiva y obtendré, obviamente, un donut. Obvio, es muy fácil y aparte me quedó perfecto. ¡Oh, chicos! El tiempo se ha acabado. ¿Muestren sus dibujos? Britney, eres tú la primera. ¡Vamos! ¡Ah, tada! Madre mía, ¿por qué es tan torcido? Ay, bueno, lo intenté. Ahora, Max, échale un vistazo. ¿No es genial lo que se me ocurrió? ¡Es súper creativo! ¡Vamos con Cris! ¡Dios mío, Cris! ¡La victoria es tuya! ¡Sí! ¡Soy la ganadora! Así que esta zona es para ti. ¡La comeré toda! ¡Se ve deliciosa! ¡Sí! ¡Ay! Nosotros también queremos, Cris. ¡Comparte, por favor! Es para mí. No lo compartiré jamás. ¡Vaya, Cris! ¡Qué comelona eres! ¡Ay! Siéntense y muérdanse en los codos. Y su nuevo premio es un dálmata. ¡Qué lindo! ¿Quieren un cachorro? ¡Es hora de dibujar ahora! ¡Guau! ¡Oreo! Quienquiera que haya pensado en dibujar con galletas es un genio. Un segundo y todo estará listo. Oh, bueno. Lo intentaré de nuevo. Bueno, está bien. Lo haré de nuevo. ¡Qué delicioso! ¡Estoy tan hambriento! ¡Me encantan! ¡Vas a comerte todo! Bueno, está bien. Yo tengo que dibujar. Claro que antes, tengo que separar el relleno de las galletas y corrocarla en dos diferentes tazones. Así. Entonces, podré dibujar fácilmente con el relleno. Así que mire qué lindo me va a quedar el cachorro. Y las galletas restantes, le pondré como manchas oscuras sobre el cuerpo. ¡Qué hermoso dálmata, ¿verdad? ¡Ay, ten cuidado, Chris! ¡Mis ojos! ¡Ay, ¿qué te parece, Max? ¡Ay, todos ya han terminado y yo aún no empiezo! Tengo que hacer algo con este martillo. Ahora tengo migajas de galletas y podré hacer rápidamente la carita y quedará genial. Quitaré entonces lo innecesario y será muy hermoso. ¡Echen un vistazo, chicos! ¿Qué les parece? ¡Genial! ¡Apúrate, Max! ¡El tiempo se aguda! No te preocupes. Tengo una aguja. Ahora debo apurarme. ¡Oh, está casi listo! ¡Miren! ¡Ay, casi lo logro! ¡Vamos, vamos, Max! ¡Tú puedes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo logré! ¡Qué bueno lo logré! ¡Muestren sus dibujos! ¡El tiempo se ha acabado! ¿Qué le parece mi dálmata? No está mal, Britney. Veamos cómo se despeñaron los demás. ¡Aquí está mi cachorro! ¡Ay, es precioso! ¡Me elogiaron a mí! ¡A mí! Como si fuera la gran cosa. Tengo mi dibujo también. ¡Es perfecto! ¡Toma! ¡El cachorro es todo tuyo! ¡Eres el ganador! ¡Gracias, profesor! ¡Es el mejor día de mi vida! ¿Puedo acariciarlo? Y la siguiente sorpresa es una corona. Quien la dibuje mejor, la obtendrá. ¡Es increíble! ¿Y eso es todo? ¡Apúrense! ¡El tiempo está empezando! ¡Dejen de dibujar! ¡Esta corona será mía! ¡Ay, está tan caliente! Dibujaré directamente en el árbol. ¡Oh, qué divertido! ¡Me gusta! ¿Qué? ¿Max tiene el lado cien veces mejor que el mío? Pero en realidad esto es... ¡un avión! ¿Quieres obtener mi avión? ¡Tómalo, tómalo! ¡No, gracias! Yo necesito una corona. ¡Genial! ¡Eres un genio! ¡Ha sido perfecto! ¡Se quemó mi corona! ¡No puede ser! ¡Ay, vaya maldición! ¡Y casi no hay tiempo ahora! ¡Ayuda! ¡Yo quiero ser la ganadora! ¡No! ¡Ayuda! Está bien, Chris. Me convenciste. Te ayudaré. Será muy sencillo dibujar esta corona, así que solo presta atención. ¡Cómo lo hiciste! ¿De dónde aprendiste? ¿Te gusta? ¡Me encanta! ¡Es perfecta! ¡Eres mi héroe! El tiempo se ha acabado. Vamos a ver qué dibujaron. ¿Britney? Aquí está mi corona. Bueno, ¿cómo decirlo? Es malo. ¿Max? Bueno, es cool, pero realmente no es lo que necesitamos ahora. Está bien. Chris, ¿qué tienes tú? ¡Tarán! ¿Qué le parece? ¡Bravo! ¡Es maravilloso! ¡Has ganado! ¡Y te llevas esta corona dorada! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Siempre había soñado con una así! ¡Buen día! ¡Caballeros y damas! ¡Mírenme! ¡Qué hermosa me veo! ¡Caballeros y damas! ¡Qué rayos! ¡Qué risa! Solo estás bromeando, ¿verdad? ¡Guau, chicas! Nunca he visto tantos ojos de malvavisco. Solo es una lástima que haya tocado solamente uno. No te preocupes. Estoy segura de que será el más delicioso de todos. ¡Deja de reírte, Sabelo Todo! ¡Toma! ¿Y qué? ¿Ya no podemos reírnos? Necesitamos enseñarle a Emma. ¡Exacto! Tengo una idea para una broma genial. Vamos a maquillarnos un poco. Solo necesitamos echarnos ketchup en el ojo y colocar el ojo en el malvadisco. ¡Ey, Emma! Tengo un problema. ¡Oh, no! ¡Se me cayó un ojo! ¿Qué hago? ¡Me duele mucho! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un ojo real? ¡Quítalo! ¡Quítalo! ¡Oh, chicas! ¡No puedo respirar! ¡Ayúdenme! Tengo un método comprobado. ¡Y él funciona! ¡Hurra! Mis gamitas favoritas son tan deliciosas que estoy lista para comerlas todo el día. ¿Y qué es esto? ¡Dios mío! ¿Un ojo? Chicas, fue divertido, pero Lily pudo haber salido lastimada. No hagan más bromas así. Emma, come rápido tu ojo de malvadisco. Mmm, da. Es delicioso. Solo lamentablemente, solo tengo uno. ¿Quién sigue, Lily? Sin problema. Tengo 10 ojos de malvadisco enteros. Interesante. ¿Y cuántos puedo meter en la boca? ¡Guau! Miren qué cara tan graciosa tengo. ¿Qué opinan? Y ya me comí los 10. Así que es el turno de Phoebe. Por fin, mis 100 ojos de malvadisco ya me están esperando. ¡Oh, qué delicioso! Perdón, pero me los comí todos. ¿De dónde salen estos ojos adicionales? ¡Guau! ¿Cuántos Twix? Esta vez Lily le tocó la menor cantidad. Solo tiene Twix, pero son tan deliciosos como los demás. ¡Guau, Lily! ¿Tienes hambre? Oh, parece que Phoebe quedó atrapada. O mejor dicho, bajo el envoltorio de Lily. ¡Se me ocurrió una idea de cómo comer mis Twix! Puedo cortarlo con pequeños pedazos con mi motosierra. Mi papá me la regaló en mi cumpleaños. Es genial, ¿no lo cree? Así podré comer todos mis Twix durante mucho tiempo. Solo un poquito más. ¡Listo! Ay, perdón. Tengo que comer rápidamente antes de que se derritan. ¡Qué delicioso! ¿Por qué están mirándome? Vamos a comer. No, no hay problema. A mí me quedaron 10 Twix. Estos son mis chocolates souritos. Ahora quitaré los envoltorios y empezaremos a devorar estos deliciosos dulces. ¡Qué delicioso! Ahora tengo una idea. Tengo una botellita de leche guardada. ¡Oh, lo siento, Phoebe! ¿Te volví a atrapar? Mejor quita la cabeza. Así que quiero disolver las barras de chocolate en la leche para ver qué pasa. Genial, ¿verdad? Ahora tengo leche de chocolate y un montón de barras. Es la cena perfecta. ¡Qué delicioso! Bueno, eso es lo que me gusta. Phoebe, sí que es tú. ¡Horra! Es mi turno. Ahora voy a soplar todos los paquetes. Porque abrir 100 Twix llevaría demasiado tiempo. ¡Excelente! Y ahora se me ocurrió una idea genial. Si no juegas, no comes. Mi papá es constructor y yo soy igual que él. A menudo lo veo construir edificios muy alto. Y yo también quiero hacerlo. Tengo Nutella y un montón de Twix. ¡Guau! Miren, ¡qué alto! Sé que parece muy difícil, pero estoy segura de que yo puedo lograr. Solo pondré un par más y todo estará listo. Chicas, ¿están tramando algo o parece que Phoebe les dio permiso? Phoebe, parece que tu edificio fue atacado por glotones. ¡Ay, no puede ser! Y ahí va el edificio colapsando. ¡Me estoy cayendo! ¡No, no me quiero caer! ¡Duele! ¡Soy un pajarito! ¡Ay, soy un pajarito después de todo! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo más voy a volar? ¡Ay, ya estoy cansada! ¡Veo el suelo! ¡Ay, Lily! ¡Emma! ¿Rompieron mi edificio? ¡Me caí! ¡Pero el casco me protegió! ¡Vaya! ¡Es todo un muro de Pringles! Y Emma tiene una pequeña papita. ¡Qué triste! Debes comértela de una manera muy bonita. ¡Dale más atención! ¡Prueba todo su sabor! No veo la papita, así que voy a usar lupa y pinzas. Esta papita se ve muy bien, incluso demasiado bien. ¡Probemos! ¡Es deliciosa! Phoebe, sigues tú. ¡Hurra! Tengo todo un paquete de Pringles. Ahora me lo comeré todo, pero primero tengo que abrirlo. ¡Qué difícil es esto! Necesito un plan. ¡Exacto! Esta sierra definitivamente me ayudará a abrir el paquete mucho más fácil. ¡No abrí! ¿Todo es tan listo para una comida extrema? ¡Vamos! Ahora atraparé todas las papitas. ¡No dejaré ninguna! ¡Oops! ¡Esa fue la última! ¡La más deliciosa! ¡Ay! ¡Me estoy desmayando! Algo no está bien con Phoebe. Pero esa no me detendrá. Después de todo, tengo 100 paquetes completos. Lo haré rápidamente. ¡Qué deliciosas papitas! ¡Qué deliciosas papitas! ¡No puedo detenerme! ¡Menos dos paquetes! ¡Lo siento, Phoebe! ¡Y otro más! ¡Y si me los como al mismo tiempo! ¡Es genial! ¡Ay, no! ¡Ella me va a golpear de nuevo! ¡Claro! ¡Un casco! La vez pasada, Phoebe me ayudó mucho con eso. ¡Ay! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Mi cabeza está estallando! ¡Emma! ¿Por qué Lili está lanzando paquetes? Tengo una idea. ¡Hay que derribar ese muro! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Me golpeé con algunos paquetes, chicas! ¡No puedo levantarme! ¡Me han derribado con papitas! ¡Ay, papitas! ¡Vengan rápido a mi boca! ¡Brócoli! ¡Ay, qué asco! ¿A quién se le ocurrió esto? Lili, te ha tocado el más pequeño. Eres suertuda. No tiene buen sabor. De hecho, es horrible. Sé qué hacer. Tengo que enterrar la semilla. O más bien, plantarlo. Mi abuelita me enseñó. Ahora coltearé un hermoso árbol. Espero que crezcan muchas golosinas de él. Phoebe, ten cuidado. Bueno, vamos a ver qué crecerá allí. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar? ¿Mucho? Los árboles generalmente tardan mucho en crecer. Probablemente no crecerá. Phoebe, no eres una gran jardinera. ¿Quieres continuar mientras esperamos el milagro de Lili? Yo sinceramente no quiero comer brócoli. No me gusta. Huele horrible. ¿Quién come esto? Necesito lavarlo con algo delicioso. ¡Urgentemente! ¡Oh, claro! Olvidé que necesitamos regar la semilla con agua o con algo. ¡Qué tonta soy! Ahora todo saldrá bien. Solo necesito esperar un poco. ¡Uy! ¡Algo está pasando! ¡Tengo miedo! ¡Ay, no! ¡Miren! ¿Es esto brócoli? ¿Y dónde están las golosinas? ¡No quiero brócoli! ¡Pero se ve genial! ¿Qué? Necesito comerlo, pero ¿cómo? ¡Es horrible! ¡Qué asco! ¡Me siento mal! ¿Por qué se están riendo? Emma, tendrás más que yo. ¿Y por qué cambiar de tema tan rápido? Ahora pensar en algo. ¡Exacto! ¡Miren allí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Mejor allá! ¡Ve un unicornio! ¡Ja, ja, ja! Ahora tiraré todo el brócoli y les diré que me lo comí todo. Emma, eres una tramposa. Ahora le enseñaremos a Emma. ¡Vamos! ¡Lánzalo! ¡Lánzalo! Chicas, lamentablemente no vieron nada, pero me lo comí todo. Fue genial. Muy delicioso. Emma, tengo una sorpresa para ti. Dejaste un poco de brócoli aquí. ¿Quieres comerlo? No, brócoli apestoso. Fue una mala idea. ¡Bleh!